¡Familia, vamos a jugar el Sabeloto! Con dos grandes actores que están ahorita justo en la jaula de las locas. ¡Qué divertido musical! Un aplauso en el equipo amarillo, tenemos a Eugenio Montesoro, que se está estrenando en el musical. Hermano, bienvenido. Yo fui a ver la jaula de las locas el año pasado. Buenísimo, divertidísimo. Gracias, gracias. ¿Qué tal con tu personaje? Yo me la paso bomba con esto, son bien divertidos todos. El musical es muy divertido. Sí, el musical es muy divertido. Es diferente a la película, tiene muchos números musicales, nueva escenografía, nueva iluminación, música, todo padrísimo. ¿Comparten Camerino o no comparten Camerino? No. ¡Qué bueno porque aquí en la competencia con Carlos Pulido! Señor, bienvenido al Sabeloto. Acá no importa que canten, que bailen y que actúen, como es el teatro musical, acá los conocimientos es lo más importante. Venga. ¿Cómo estamos de conocimientos? Estamos. Estamos. Eso es lo que es importante. Nosotros estemos. Vamos a arrancar con las preguntas. Voy a poner los lentes, porque si no, no veo. De todas maneras, yo te lo voy diciendo, mi querido Eugenio. Primera pregunta, general, 200 puntos. La pregunta es la siguiente. ¿Qué famoso, qué famoso militar fue pareja de la emperatriz Cleopatra? Doy opciones. Opción A, Alejandro Magno. Opción B, Marco Antonio. Y no es el Buki, espérame, todavía no. Y C, Julio César. Respétense. Respondan en 3, 2, 1. Ahora. Señor. Bien, Carlos, usted dice que es Julio César. Sí, ¿no? Pues no sé, vamos a ver qué dice la computadora. Incorrecto. No. Con razón lo de los conocimientos. Con razón lo de los conocimientos. Es que Eugenio se lo sabe. Vamos a ver si Eugenio se la robó. No se la robó. No se la robó. ¿Por qué? Pues no se la robó. ¿Crees que la ve, Marco Antonio? Tiene que ser rapidísimo para robar la pregunta. Ya ves. Vamos con la que sigue. ¿Cómo? Televisión, 200 puntos. La pregunta es así. ¿Qué actor y comediante fue el creador del personaje de Vulgarcito? No Pulgarcito, eh. Vulgarcito. A, Alejandro Suárez. B, espérese. B, ¿qué no les he explicado en el juego? Sí, sí, sí. Pero soy muy nervioso. B, Héctor Suárez. O C, Manuel el Loco Valdés. Vulgarcito, eh. Respondan en 3, 2, 1. Muy bien. Vamos a ver, Eugenio. Ahora sí. ¿Quién dice que fue? Alejandro Suárez. Alejandro Suárez. La respuesta es correcta, señor. Y la otra también era, Marco Antonio. Me han robado, me han robado. No se vale. 200 puntos. Es que yo no soy millennial. Oigan, repito las instrucciones de toda la vida. Manos arriba. Digo 3, 2, 1. Cuando digo ahora, baja la mano. Venga. Vamos con la siguiente pregunta. Historia, 300 puntos. La pregunta dice así. ¿De qué forma se conoció al famoso criminal norteamericano Adolfons Gabriel? Al Capone. Bueno, Capone. No, ya, no se vale. Oye, casi respuesta, eh. Se le llamó Babyface Nelson. Se le llamó Al Capone. No sé. No sé, quizás. A lo mejor me equivoco. Puede ser. O se le llamó Elliot Ness. Que puede ser, eh. Sí. Me suena un poquito. Responda. Oye, arriba las manos. Arriba las manos porque no ha habido la respuesta. No se le llamó Al Capone. Al Capone. Babyface. Pero le decían Babyface. Es correcto. Ya lo sabían, ¿no? Ya, ya, ya. No, más no era Babyface Nelson, pero sí era Al Capone y ponía mucho, eh. Sacaba la cartera y ya estaba. Vamos con la siguiente pregunta. Una pregunta de deportes, 500 puntos. No, ya está bien el oído. La pregunta es, ¿qué selección de fútbol fue la primera en ganar una Copa Tu Mundo? La primerita, eh. Fíjate. ¿Fue Alemania, opción A? ¿Fue Brasil, opción B? ¿O fue Uruguay, opción C? Respondan actores en 3, 2, 1. ¡Hora! Eugenio. ¿Quién fue? Uruguay. En 1930. No, Pion es bien nacido. Hasta... Vamos a ver si es correcta. ¡Correcta! O sea, sí te gusta el fútbol. Sí, duro. Muy bien. Hasta fecha y todo. No, fíjate, es que yo no. Soy modelo más... Pero tienes la última, que es Milenial, amigo. Y esto no termina hasta que acabas. Exacto. Vamos con la que sigue. Pero última pregunta, una general. Vale mucho, eh. 900 puntos, Carlos y Eugenio. A ver. ¿A quién se le atribuye la invención de la cámara cinematográfica? Doy opciones a Henry Ford, opción A, opción B a Thomas Alba Edison, opción C a Nikola Tesla. Y no los estoy albureando, eh. Respondan en 3, 2, 1. ¡Ahora! Eugenio otra vez, rey del conocimiento. Bueno, no quiso, no quiso. No sirve. Señor Eugenio, ¿a quién se le conoce como la invención de la cámara? A Nikola Tesla. Vamos a ver si la mezcla está correcta. ¡Incometa! Se la robó Carlos o no se la robó Carlos. Sí, ¿no? Sí, señor, se la robó. 900 puntos contra 1,000 puntos. Y esta es la última pregunta. Última pregunta. Vale 400 puntos, eh. Venga. La pregunta es acerca de cine. No, ahí sí estoy perdido. ¿Qué actor dio vida al dios nórdico Thor? Esa no me la trae. Es muy millennial, ¿no? Sí, claro. Me han robado con dos. Ahí está. ¿Quién hizo a Thor en la saga de películas de Avengers? Doy opciones. Chris Hemsworth. Opción B, Chris Evans. Opción C, Robert Downey Jr. Respondan en 3, 2, 1. ¡Ahora! ¡Y la tienes tú, Eugenio! Pero vamos a ver si la tienes correcta o no. Usted dice que es Chris Hemsworth, la opción A. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Hanemos ganado! Muy millennial. Señoras y señores, coronamos al millennial del día de hoy. Eugenio, venga por la corona. Mira, te combina. Póngase la corona. Te combina. Ahí está. ¡Qué hermoso! No traigo el sable. Venga, venga. Lo coronó el millennial del día de hoy. Eso. Y rapidísimo, cuéntenme. Oigan, para esos reyes menos del carnaval de Veracruz. Oigan, el carnaval del cambio ya ha llegado. El carnaval de las locas. El carnaval de las locas. Teatro Hidalgo, viernes, sábado y domingo. Sí. Viernes, 8.30. Sábado, 5.30 y 8.30. Domingos, 5 y 8. Teatro Hidalgo, atrás de Bellas Artes. Para toda la familia. A un lado de la Parata, de la Parata, de Bellas Artes. Te digo que nomás fui hasta cuarto. Vayan a verlos que están divertidísimos en teatro en la jaula de las locas. El carnaval de las locas.